Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Estás con SBS Spanish. Bueno, si esta mañana finalmente después de casi 20 años las Matildas vencen a Alemania en un amistoso internacional, victoria en Duisburgo, los primeros goles internacionales también de Kyra Conicross y Claire Hunt que han sellado esta victoria por dos goles a uno, aunque comenzó la Mannschaft ganando a un gol, pero después se repuso y bueno, esta victoria aclara en una preparación con nuevo entrenador y que es un partido que además marca la despedida de la atacante alemana Alexandra Popp, una de las grandes figuras del fútbol femenino mundial a sus 33 años de edad. Popp, que debutó con la Mannschaft en febrero de 2010, ha disputado un total de 145 partidos con la selección alemana femenina, marcando para su país 67 tantos. Hablamos ya de la gala del Balón de Oro que ha venido con cierta polémica por parte del conjunto blanco del Real Madrid. ¿Qué ha pasado? Bueno, tu equipo nos ha portado muy bien, no, Ale, lo siento mucho decirte, pero ha boicoteado porque momentos antes, durante el transcurso del día, se había enterado que su estrella Vinicius Junior no iba a obtener el Balón de Oro y eso hizo que a manera de protesta no asistieran y por supuesto no recibieron varios de los premios. Pero la noticia en ese marco real es que tanto los españoles Rodri Hernández y Aitana Bonmaty recibieron los sendos Balones de Oro en París. El centrocampista Rodri del Manchester City recibió este reconocimiento que ningún jugador de su país lograba en la categoría masculina desde 1960 y que vino acompañado, por supuesto, como lo acabas de indicar, de este boicot. El entrenador Carlo Ancelotti del Real Madrid también ganó como mejor entrenador, aunque no recibió el premio por el boicot. Kylian Mbappé fue ganador junto a Henry Kane del premio Gerd Müller al máximo goleador y el Real Madrid como mejor club de fútbol masculino. Estos varios premios del equipo de la capital española quedaron sin recoger en esta gala. Y como dijimos al principio, la talentosa también centrocampista del Barcelona y de la selección española, Aitana Bonmaty, recibió su segundo Balón de Oro consecutivo. Distinción que premia su protagonismo en un Barça que dominó el fútbol doméstico y europeo la pasada temporada. A la futbolista de 26 años, igual así, el palmarés de Balones de Oro, a su compañera también del Barça y de la selección española, Alexia Putellas, ganadora de forma consecutiva en 2021 y 2022. Y como el año pasado, el argentino Emiliano Martínez recibió el trofeo Yashin a mejor arquero del mundo en esta ceremonia, Dibu Martínez además es el primero en inscribir su nombre dos veces en el galardón de un trofeo que anteriormente había sido ganado por el brasileño Alison Baker en 2019, el italiano Gianluigi Donnarumma en 2021 y el Berga Thibaut Courtois en el 2022. Y el joven prodigio del Barcelona y de la selección española, Lamin Jamal, que apenas 17 añitos recibió el trofeo Copa al mejor joven del año también en esta ceremonia del Balón de Oro. Y la futbolista española, Jenny Hermoso, recordemos por el escándalo que hubo aquí en Australia cuando se jugó el Mundial, se ganó el premio Sócrates de las causas sociales como uno de los símbolos más visibles de la lucha por la igualdad en el fútbol. Ahí está entonces la noticia de los Balones de Oro. Bueno, ha dado mucho de qué hablar esa gala. Gracias, Carlos, por toda la información. Claro que sí, Noelia, feliz tarde.